Y tenemos aquí a Vanessa Gómez. Vanessa Gómez ha estado 10 años en recursos humanos en distintos multinacionales hasta que decidió dejarlo en 2016 y empezar con su proyecto Esprime Viajes, donde encuentran ofertas de vuelo de hoteles para viajar más barato. Ella es nómada digital y va a hablarnos del modelo de negocio Membership Decides y cómo ganar dinero con él. Adelante, Vanessa. Muchas gracias, Nora. Bueno, a mí me gustaría empezar con una pregunta. ¿Cuántos de vosotras y de vosotros usáis habitualmente Netflix, Spotify o Amazon Prime? Levantad la mano. No os puedo ver, pero estoy convencidísima que prácticamente todos o casi todos hemos levantado la mano porque si no usamos uno de ellos, probablemente usemos incluso hasta los 3. Todos ellos son Membership Site, que es de lo que vamos a hablar durante estos 20 minutos. Y para acceder a sus contenidos, a sus servicios, tenemos que pagar una suscripción. Vamos a ver cómo el Membership Site como modelo de negocio puede ser clave en vuestros trabajos, en vuestros negocios. No solo si tenéis ya un trabajo ya en marcha, que os puede servir para diversificar ingresos, para no meter todos los huevos en la misma cesta, como se suele decir, sino también si tenéis una idea, si tenéis una profesión que estáis un poco ya cansados de vender vuestro tiempo, no sabéis si puede encajar o no. Me atrevo a decir que prácticamente todos los sectores son susceptibles de hacer un Membership Site. Así que vamos a empezar. Membership Site lo podéis subir también como web de membresía, como sitio de suscripción. Al final son nombres que vienen a decir lo mismo, que a cambio de una cuota de suscripción puedes acceder generalmente, lo más habitual es a un contenido, a un producto, a un servicio o a una comunidad. Vamos a ver con ejemplos, que creo que es la mejor manera de entender un poco esto, en qué consiste cada Membership. Vamos a empezar con contenido. Bueno, creo que es el más sencillo de explicar. Al final es ofrecer contenido, como bien dice el nombre, restringido y exclusivo. Este ejemplo, por ejemplo, que me gusta mucho, que él mismo se define como el Netflix del cicloturismo, es un Membership Site sobre cicloturismo, donde por 5 euros al mes tienes acceso a un montón de documentación, de vídeos, de charlas, bueno, es fantástico para todos los amantes del cicloturismo. En Real Fooding, esta corriente que últimamente se ha puesto mucho más de moda de la comida real, hay un Membership Site que por 10 euros te envían semanalmente recetas y menús, por ejemplo. Vamos con otro tipo de Membership Site de contenido. Ahora con el confinamiento hay un montón de Membership de este tipo. Este, por ejemplo, es de yoga, de clases de yoga online. Pagamos una suscripción al mes y tenemos acceso a todas las clases que hay gratis. Este es Esprime Viajes Premium. Este es el que creé hace un poco más de un año, por el que hay 3 tipos de planes y puedes acceder a un montón de ofertas exclusivas que no las vas a ver en otro lado o herramientas para los viajeros. Y otro tipo de contenido, por ejemplo, boluda.com, donde por 10 euros al mes tienes miles de cursos de marketing online. Todos ellos tienen en común que accedes a un contenido que si no pagas no lo vas a poder ver. Seguimos con el Membership Site de producto. En este caso ha cobrado muchísima importancia con el confinamiento también, porque ha habido muchos sectores, muchas tiendas offline que se han tenido que digitalizar, que han creado su web para vender y que ahora pueden dar un paso más adelante con los Membership. ¿Qué hacemos con un Membership Site de producto? Vendemos un producto físico de forma recurrente y lo enviamos a los clientes todos los meses. Vamos a poner ejemplos que también lo vamos a ver mejor. En este, por ejemplo, hay 4 planes de membresía. Depende cuál elijas. Te van a enviar a casa más o menos cajas de vino, así como fichas didácticas, por ejemplo. También tenemos Membership de producto. Esta es la caja friki. Hay de todo. Nos vamos a encontrar un montón de membresías de cualquier cosa. En este caso, por 29, casi por 30 euros al mes, vas a recibir una caja sorpresa con cosas frikis. De Marvel, Funko, no sé, un montón de cosas similares. Y, por ejemplo, otra membresía de producto está destinada a las mascotas, que por, ahora no sé, no lo veo cuánto es al mes, te va a llegar una caja con un montón de productos para tu perro. A lo que voy son 3 tipos de producto completamente diferentes, pero que tienen su hueco. Vamos a la tercera membresía. Bueno, voy un poco rápido porque lo tenemos que condensar mucho, pero, bueno, luego tenemos tiempo para las preguntas, así que estaré encantada de contestar a todo lo que pueda. Vamos con la membresía de comunidad, que es de las que más me gustan, sinceramente, donde ofrecemos un espacio exclusivo para personas con los mismos intereses, muy afines, para que puedan compartir sinergias, sobre todo. Tenemos 3 ejemplos que me gustan a mí mucho de la comunidad en España. Uno es Sinoficina. Es el primer coworking online. Es fantástico la idea, sobre todo para emprendedores, freelance. Se reúnen porque tienen eso, quieren compartir realmente y por eso pagan ahora mismo son 15 euros al mes por estar compartiendo. Tenemos también Sabandijers, que ha crecido un montón en esta comunidad. Estás en paso de cambiar tu vida. Te ponen en el eslogan, son 17 euros al mes. Y sí que se comparte también formación, herramientas, pero lo más valioso es la comunidad y el personal que hay dentro porque hacen crecer otros proyectos. Y Team Platino, este está más focalizado al nicho, al SEO. Y todo el personal, toda la comunidad que está dentro comparte un montón de herramientas y hacen crecer una barbaridad proyectos propios y de clientes. Y, por último, vamos al membership site de servicio. Este es el que os comentaba al principio. Hay profesionales, por ejemplo, como pueden ser abogados, coaching, psicólogos, profesores, que les encaja perfectamente este tipo de membresía. ¿Qué ofrecemos? Bueno, como su nombre indica, al final lo que ofrecemos son servicios profesionales y es vender tu tiempo y tu conocimiento. Con ejemplos lo vamos a seguir viendo mejor. En este caso, por ejemplo, soloautonomos.es es una tarifa plana por 10 euros, te asesora. Es la asesoría para los autónomos y no tienes que pagar nada más a priori. Si quieres una secretaria, un secretario y no te lo puedes permitir, por ejemplo, tienes el secretonline.es, tiene 3 planes y dependiendo tus necesidades sobre todo, vas a tener más servicios o menos. Y esta membresía de servicio de mantenimiento web de Esther Solá, de WordPress, tienes también 3 precios y en función de lo que tú necesites, te van a hacer tu mantenimiento y te vas a olvidar. Al final, todos ellos son profesionales que están ofreciendo su servicio a través de una tarifa, no es más. Muy bien, y ahora me estaréis diciendo, bueno, pero ¿por qué tengo que tener un membership site? ¿Por qué? Bien, vamos a empezar. Baja inversión. No requiere apenas esfuerzo económico para arrancar. Necesitamos un dominio que serán unos 10 euros más o menos y un hosting que puede ser, tirándolo alto, unos 10 euros al mes. Si queremos exprimirlo un poco más, me atrevería a decir que podéis lanzar un membership site sin invertir un euro. En mi caso, os cuento cómo lo hice, aproveché, todos los que tengáis un proyecto web, os va a servir esto. Yo lo que hice fue aprovechar el hosting que ya tenía para mi proyecto, Exprime Viajes, incluí la membresía y el dominio, en vez de adquirir un dominio nuevo, como quería que formara parte de Exprime Viajes, hice un subdominio, premium.exprimeviajes.com y de ese modo lanzamos la membresía sin coste ninguno. O sea, que la inversión es mínima, mínima. Escalabilidad. No se gana lo mismo cuando empiezas con 1, con 200, que con 400 suscriptores, que con 4.000, es evidente. Y es un negocio completamente escalable. Estabilidad. Al final son unos ingresos que te van entrando, si lo tienes mensual, trimestral o anual, lo puedes tener diversos niveles de membresía, pero te va entrando ese dinero. Por ejemplo, ahora con la crisis del COVID, del confinamiento, nuestro proyecto estaba basado en su mayoría en afiliación. Cae la afiliación porque en el sector travel, por ejemplo, se cerró todo, se paró el turismo. La afiliación se queda a cero, pero ¿qué te permite seguir y te permite cierta tranquilidad y estabilidad? Es el membership site que van entrando mes a mes todas las renovaciones o nuevas saltas. Fidelidad. Al final, si creas un contenido bueno, atraes a la gente, el usuario cree en ti y te va a seguir en este proyecto y en todos los que tú puedas hacer. Globalidad. Globalidad. No te vas a quedar vendiendo en tu provincia, en tu país, sino que puedes llegar a cualquier rincón del mundo a través del membership. Y una tribu que a mí me gusta mucho esta palabra porque al final consigues atraer con los membership a personas afines a ti, a tus creencias, a tu forma de trabajar. Y esas personas, va un poco ligado con la fidelidad que hablaba antes, te van a seguir en todo lo que tú hagas. Y, sobre todo, que muchos estaréis pensando en los ingresos recurrentes. Como os comentaba antes, al final, mes a mes van entrando ingresos que no es que no esperas porque los estás trabajando, pero te van cayendo y vienen genial para darte cierta tranquilidad. Y ahora os estaréis preguntando, vale, pero ¿por dónde empiezo? Me apetece, tengo una idea, pero no sé por dónde empezar. Bueno, tenemos WordPress, gratis, fácil de utilizar, lo instalamos y empezamos. No hay más. Tenemos que elegir un plugin de membresía. Yo aquí os he puesto 6. MemberMouse, WooCommerce, RestrictContentPro, JIT WooCommerce, MemberPress, PaidMembershipPro. Dependiendo el membership y las características de cada uno, tendréis que ver cuál os puede encajar mejor. Pero si yo os tuviera que decir por dónde empezar, os diría el PaidMembershipPro. ¿Por qué? Yo es con el que empecé y con el que sigo. Porque es gratis, no vais a tener que hacer una inversión. Tiene las principales plataformas de pago integradas, que son PayPal y Stripe. Y tiene niveles de membresía ilimitados. Podéis tener una creatividad brutal en vuestros membership. Así que yo empezaría por aquí. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? La elección de pasarela de pago. Antes os decía Stripe, PayPal. Yo decidí por Stripe, me decanté por Stripe, por las comisiones, porque son mucho más bajas que PayPal. Pero bueno, eso lo tenéis que barajar vosotros. Sincronizar las plataformas. Tenéis que tener en cuenta que los membership sites, vamos a tener que trabajar con otras plataformas afines y las vamos a tener que poder sincronizar. Por ejemplo, con una plataforma de automatización de facturas o de notificaciones de contenido. Todas esas las vais a tener que sincronizar. Seguridad en el acceso a usuarios. Es básico, pero solo puede acceder la gente que realmente ha pagado. Y eso hay que asegurarlo muy bien. El hosting. Yo siempre lo digo, no os arriesguéis por 3 euros arriba, 3 euros abajo, que os deje tirado el hosting. Siempre valorar un buen hosting porque al final estamos hablando de un negocio. ¿Qué tenemos que pensar? El periodo de prueba. ¿Vamos a dar periodo de prueba? ¿Sí o no? Lo ideal, sí, es dar un periodo de prueba. Pero yo, por ejemplo, no tengo periodo de prueba. Ahora, ¿por qué os estaréis diciendo? Al final, por el tipo de contenido que es, que es muy volátil, que dura muy poco. Y pensamos, fue un debate dentro del equipo de cómo hacerlo. Pero decidimos finalmente que no por el tipo de contenido porque creíamos que se podía entrar, coger la oferta y salir. Pero, bueno, si podéis dar periodo de prueba, mucho mejor. Niveles y precios. Pensadlo muy bien. Bien, a mí la tarifa plana esta de 10 euros para todas las membresías, pues, no me termina de encajar. Pensad muy bien. Y no tiene por qué salir con unos niveles y mantenerlo siempre. Nosotros salimos con 3 niveles de membresía, mensual, trimestral y anual. Y a día de hoy, el mensual desapareció y está el trimestral, semestral y anual. Entonces, bueno, tenéis que ir pensando. Esta misma membresía va a salir en otro país, en otra lengua y solo va a salir con un plan. Y es el mismo modelo de negocio. Entonces, tenéis que ver el mercado, tenéis que ver qué puede encajar más y probad. Facturación automatizada. Para mí fue importantísimo y tampoco lo dudé. Si estás vendiendo en varios países que los impuestos son diferentes y tienes que facturar, es un lío. Estar viendo qué tienes que aplicar a cada cobal, intracomunitarios, es un jaleo. Yo, al final, decidimos facturación automatizada. Lo hacemos con cuaderno y funciona fenomenal. Soporte de usuarios. Entonces, tenéis que pensar también cómo vais a dar ese soporte porque habrá dudas, habrá bajas, altas, no funcionan los accesos. Bueno, una serie de casuísticas que tenéis que solucionar. ¿Crees que los membership site no encajan en tu negocio? Ahora estarás pensando, sí, pero no sé si va a encajar. Bueno, vamos a ver 4 o 5 modelos de membership que a priori dije, jolín, y funcionan muy bien. Este, hay un membership, viene de Japón, de cómo aprender a hacer arte con las uñas, cómo pintar uñas. No hacen, bueno, no hacen nada más y nada menos. Solo se dedican al arte en las uñas. Este que es, yo creo que es de mis preferidos en Estados Unidos, como no podía ser de otra manera. Pagas 15 dólares al mes por aprender, ellos llaman parada de manos, hacer el pino. Vamos a decir que es hacer el pino. Y al principio dije, jo, pues una vez que aprendes a hacer el pino, ya está. Pues no, la gente sigue, hay una comunidad detrás de esta membresía, que todos los meses hay técnicas nuevas de cómo hacer el pino. Bueno, no sé, un mundo totalmente ajeno para mí, pero súper interesante. Este otro membresía, también de Estados Unidos, micro, micro nicho, solo hablan de la dieta cetogénica. Nada más, pagas al mes o si pagas anual vas a tener 30 minutos con un coach, pero para hablar solo de ese tipo de dieta. Aquí en España tenemos otra membresía para aprender a tocar la guitarra. Esto ya, la verdad es que estamos avanzando mucho en este sentido gracias al confinamiento que nos ha tocado vivir o que nos está tocando vivir y va a tener mucho auge este tipo de membresías. Y tenemos otra membresía por la que la gente paga casi 1.000 dólares al año por pertenecer a la primera comunidad o al número uno de la comunidad de podcasting en el mundo. 97 dólares al mes o 999 al año. Se puede, hay de todo tipo las membresías. Y en esta es comunidad única y absoluta, o sea, solo es esto, solo comunidad. La clave, contenido. No me cansaré nunca de decir que el contenido va a ser el rey en un membership site, en un blog o donde sea. Si no generamos contenido bueno, todo lo que estamos haciendo no vale para nada. Podemos atraer, podemos invertir en publicidad para atraer más gente a nuestro membership, que se den de alta, pero si el contenido no es bueno, lo que estamos ofreciendo no es lo que el usuario quiere, al mes se va a dar de baja y ya lo hemos perdido. Nos va a costar luego mucho recuperar. Feedback, importantísimo también. Es importante preguntar cada cierto tiempo a vuestros usuarios qué echan de menos, qué les gustaría en ese membership, qué les podemos ofrecer para que ellos estén más contentos y nosotros seguir manteniendo a esos usuarios. Escucha a tus usuarios. Que algunos me diréis, bueno, si ya se está hablando de feedback. No, es diferente. A lo que me voy aquí, muchas veces que recibimos mails que nos pueden parecer críticas, algunas veces constructivas, otras no tanto, que piden que no llegan. Siempre hay que valorarlas porque probablemente tengamos ahí un área de mejora. Pero, además, si hay preguntas que se repiten 2, 3 veces, es que ahí tenemos una oportunidad. Por ejemplo, el membership site de Primer Viajes Premium surgió por, escucha a los usuarios, al final había usuarios que me estaban diciendo que por qué siempre llegaban tarde a las ofertas, que al principio decían vaya rollo, nunca están, no sé qué. Luego ya fueron cambiando y diciendo, bueno, ¿y cómo puedo hacer para que a mí me lleguen primero esas ofertas? ¿Y por qué no me las mandas a mí primero? Y ahí es cuando pensamos, digo, bueno, pues es que entonces igual hay mercado. Y respondí, bueno, ¿tú pagarías por esto? Me dicen, sí. Digo, jo, pues ahí está. Vamos a probar. ¿Te puede dar el miedo a lanzarlo? Porque al final no hay un membership site similar en España. En este caso de Viajes no lo había. Llevo ofreciendo ese contenido gratis 4 años a ver ahora cómo se lo van a tomar los usuarios. Pues todo más lejos de la realidad. Al final es coger, después de meses pensar, es decidir y decir, venga, lo saco y ha funcionado fenomenal. Así que es clave escuchar a los usuarios. Y, bueno, trabajar cada día, me gusta mucho decir esto como si no hubiera mañana porque parece que, nada, que esto lo montas, generas un poco de contenido y te van llegando los suscriptores y te cae el dinero y tú estás en una playa paradisíaca. Nada que ver. Al final, sin constancia y sin esfuerzo no vale absolutamente nada de todo lo que os he contado. Así que tenemos en nuestras manos la oportunidad de hacerlo porque prácticamente no hay inversión. Si tenemos un contenido bueno es ponernos y actuar cuanto antes. Si funciona fenomenal, vamos a mejorarlo. Y si no, pues la inversión ha sido poquita. Pues aquí tenéis mi cuenta en Twitter, Exprime Viajes. Entonces, probablemente me encontréis viajando, pero siempre estoy disponible, así que ante cualquier duda, pues encantada de ayudaros. Muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa. En verdad, me han encantado los ejemplos. He alucinado con el de hacer el pino. Es el mejor, ¿eh? Sí, sí, es como fantástico, pero bueno, lo gracioso es que yo, por ejemplo, pues mi pareja es una cosa que está trabajando en ello y he pensado, le voy a decir esto. Pues esa, yo creo que eso es también lo que buscaba, es pues un poco inspirar o tomar ideas y decir, bueno, pues es que hay veces que pensamos que no va a servir lo nuestro. Y sí, y es que está funcionando en otros mercados y puede funcionar en este, ¿por qué no? Hay que inventarlo. No, 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 creo que es un poco como todo, que es pensar la necesidad de la gente, no tanto lo que, y esto se lo digo mucho a mis clientes, pensando tanto en lo que tenéis que dar, sino en lo que la gente quiere. Y yo qué sé, pues, por ejemplo, ¿no? Yo descubrí, bueno, me descubrieron un membership site de croquetas y pensé, ¿eres el mejor membership site que existe? Posiblemente. O sea, es fantástico. Qué guay. Eso no lo conozco. Pues sí, es en, no sé dónde es, a mí es que me lo descubrí en The Bilbao, pero no sé si es que es de allí. Genial. Hace una pregunta un poco técnica, es María de Los Ángeles, a Costa Ronald, nos pregunta si en una página de ventas online se puede integrar una membership site. Entiendo que es una página de ventas normal. Técnicamente, luego lo tendría que preguntar a Fernando, que es el que lo lleva, pero puedes integrar un membership site en cualquier página web. Al final, puedes poner, no sé, croquetas María barra servicio y ahí integrar el membership site. Técnicamente no soy técnica. Tenemos a Fernando Puente, que es el que lo hace, y le podemos preguntar. Luego, si queréis, en la sala Zoom, a ver si está ahí, le preguntamos. Pero yo creo que no hay problema. Vale. Sí, me lo parecía también. Otra pregunta que te hacen, esta te la hace Freddy Peña, y bueno, te agradece la charla, y si conoces plugins para administrar pruebas de uso. ¿Pruebas de uso? ¿A qué se refiere con pruebas de uso? A ver si nos lo dice, yo pensaba que era algo que sabrías. Me imagino que se referirá a si funciona correctamente el membership site, o sea, si te puedes dar de alta bien, pero esto también sería un poco un tema técnico, ¿no? Es más técnico, sí. Pues, a Zoom. Yo si creí los técnicos, luego a Zoom, a ver si cogemos a Fernando y ayuda. Esta es una cosa que he oído más veces. Tenemos la pregunta, Alberto, de la Moparra, y pregunta, ¿exprime viajes? Es decir, en tu caso, ¿cómo solucionas que los clientes se den de alta un mes, cojan la oferta y luego se den de baja? Bueno, realmente el membership es para que la gente aproveche para viajar. O sea, que si se han dado de alta, han cogido un viaje, yo ya estoy feliz. Evidentemente, quiero que la gente continúe. Entonces, usuarios que solo viajan una vez, 2 veces está claro que se van a dar de alta solo para ese viaje y ya está. Pero tenemos la inmensa suerte que hay muchos viajeros que viajan muy a menudo, fines de semana y entonces les va a servir el membership. Entonces, si entran y el contenido realmente es bueno, van a mantener. De hecho, no sé si es el 60% de todos los usuarios que tenemos son suscriptores anuales. Ni el trimestral, ni el mensual cuando estaba, ni el semestral que está ahora. La mayoría son los anuales porque es gente más afina al membership. Pero, bueno, que se han aprovechado el viaje, yo feliz. Bueno, al final, supongo que supongo como todo, ¿no? ¿Por qué la gente paga 1.000 euros por un teléfono? Pues porque algo le interesará, tienes que trabajar para que la gente quiera pagar eso y es lo difícil, supongo que es el secreto. Pero, oye, hay una pregunta que yo te quería hacer, lo siento, aprovecho aquí, que, es decir, yo no tengo uno porque de verdad es que pienso en tener que estar comprometida con algo cada mes y no fallar. Porque, claro, yo estoy pagando mi Netflix o lo que sea cada mes y ahí tiene que ver, no lo mismo, más, ¿cómo paras un membership site cuando dices, es que no puedo con esto? Claro, esa gente te paga todos los meses y espera que le pongas. Entonces, ¿cómo mi angustia, la angustia del compromiso, cómo paras el membership site si de repente ves que no llegas? No sé si te lo habéis planteado alguna vez. Pues no, porque realmente yo creo, o sea, que también trabajo, es mi pasión, los viajes, es buscarlo y lo hacía ya gratis con Xprime Viajes, vi la oportunidad con el membership. Y, de hecho, ahora ha podido pasar un poco similar, que podía haber pensado en eso con la crisis del COVID, que se deja de viajar, no se puede viajar. La gente no sabe cuándo va a viajar. Entonces, ahí sí que te tienes que plantear, dices, ¿qué hago con el membership? Es decir, nosotros sí que dijimos, bueno, vamos a dar ya desde el principio meses de cortesía porque somos conscientes de que la gente no lo va a poder utilizar. Pero aún así, absolutamente todos los días hemos publicado ofertas como si no fuera, si no pasara nada, que evidentemente está pasando, pero sí con garantías de cuando nosotros hemos pensado que se va a poder viajar con cancelación, que la gente lo pueda aprovechar. Hemos seguido publicando. Yo nunca he sentido la tentación de decir, buf, esto lo abandono. Y, evidentemente, cuando empiezas un membership site, el primer mes no es que digas, guau, ya está hecho, ¿sabes? Entonces, sí que es cierto que depende si vienes de tu sector. Por ejemplo, en Esprime Viajes lanzamos con la newsletter solo única y exclusivamente a los usuarios de Esprime Viajes que eran los que creíamos que podían aprovechar realmente el membership. Y el primer día fue bestial, que ahí es cuando das a publicar y dices, jo, no sé si va a funcionar esto o se me va a venir en contra porque al final lo estaba dando gratis, ahora no, y sigues con los 2 modelos de negocio. Y la respuesta fue maravillosa de en cuanto envías un correo y la gente se da de alta en el anual, además, que es pasta, es dinero, solo porque confían en tu trabajo. Entonces, cuando vienen crisis como esta y dices, ¿qué hago? No, hay que seguir para adelante porque se va a seguir viajando, se va a seguir necesitando y hay que saber esperar y hay que saber que habrá gente ahora, como ha sido el caso, que se ha dado de baja y te escriben y te dicen, mira, me voy a dar de baja porque no se puede viajar. Cuando se pueda viajar me vuelvo a dar de alta. Perfecto, si es que es lo más normal. Y otra gente te dice, mira, sé que no voy a poder viajar, pero voy a seguir pagando porque confío en tu proyecto y es mi manera de aportar. Entonces, ahí dices, jo, tengo una comunidad muy guay detrás que tengo que seguir, sí o sí. Y habrá meses mejores y meses peores, pero si llegas a tener una estabilidad, es fantástico porque te van entrando ingresos sin hacer nada, no, evidentemente, porque tienes que generar el contenido. Pues, mira, podéis enlazar esta charla con la de Clara que tuvimos antes, newsletter y luego, y compromiso. Si no, nos metáis. Esto no es ponerlo y que cobre. Pues, Pablo Moratinos nos pregunta, ¿cómo decides el precio? Y si todos tenéis un acuerdo con que sean 10 euros. No sé si es tu caso, perdona, pero bueno. No, 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 no. No, no, soy la de los 10 euros y de hecho yo me indignaba cuando yo no sabía nada, bueno, no sabía de membership y empiezas a ver y dices, jo, todos valen 10 euros. ¿Por qué? ¿Sabes? ¿Por qué valen todos 10 euros? Me imagino que sea algo psicológico, pero dices, bueno, es como el 9,99 de las prendas. Yo me negué a una tarifa plana porque creía que era mejor hacer distintos niveles porque hay distintos, en mi caso, tipos de viajeros que igual no necesitan coger el año porque no necesitan viajar tanto y con un trimestral le sirve. Entonces, sí que estudiamos el mercado. Vemos lo que cobran, por ejemplo, Netflix o Spotify en distintos países. Eso nos sirve ahora, por ejemplo, vamos a lanzar en Latinoamérica o en Australia el mismo modelo. Y cada país tiene distinto nivel de membresía y distintos precios en función de la población a la que va, en nivel adquisitivo y que hay que estudiarlo. Yo siempre digo, vamos a ver si es mejor 3 planes, 2, 1. En un caso va a ser 1 mejor y en precio más alto porque el mercado lo permite, en España no. Pero, bueno, mirar Spotify, Netflix, lo que cobra por países, te puede dar una idea de qué diferencia hay entre España y esos países, por ejemplo, a nivel adquisitivo. Pero, bueno, es un tip ahí que solo es estimativo. Pero, vamos, que hay que analizarlo. No es poner 10 euros porque sí y lo lanzo. Vamos a mirarlo. Sí, depende del producto y el tipo de público. Eso es. Vamos con la última. Nos pregunta Damián Mocagata si hay forma de saber en WooCommerce, ¿de dónde procede cada venta? Pues, yo no utilizo WooCommerce. Utilizo el Paid Membership Pro. Entonces, no sabría decirte. No lo sabría decir. Volvemos al Zoom con Fernando Puente, ¿no? Es que no lo sé porque, claro, nosotros no lo utilizamos. Utilizamos el otro plugin y no hay manera. Yo no lo sé. Vamos, si se puede ver. Estupendo. Pues, genial tu charla. Muchas gracias, Vanessa. Y, bueno, como sabéis y si no os lo digo yo ahora, esta es la última charla de este track A del primer día de esta Work Camp España 2020. La primera Work Camp España y la primera online. Entonces, aquí está aquí esta jornada y este track. A partir de mañana, día 7, volvemos a las 4 de la tarde, ¿vale? Con los dos tracks abiertos. En el primero, con It's Yard Sistiaga, Escribir para Conectar. En el segundo, Lando, la herramienta Docker Human Friendly de José Peleato. Recordad que mañana tenemos una súper sorpresa, ya no es tan sorpresa. Tenemos a Matt Mullenbeck con unas preguntas y respuestas muy interesantes. Y recordad que todo esto lo tenéis en el email que os mandamos el martes, ¿vale? Allí los enlaces son los mismos y allí tenéis, los de las salas no, pero allí tenéis explicado cuál tenéis que acudir. Así que nada, muchísimas gracias por estar con nosotros en este primer día de esta Work Camp tan especial. Muchísimas gracias a mis compañeros de realización que están aquí dando el callo y os esperamos mañana. ¡Hasta luego!